Muy bien, ¿eh? Marcelo, ¿me escuchás? Marcelo Minio, un gran saludo para el fotógrafo del diario, el doctor Paré de la gente de Ushuaia, después lo vamos a retratar también para tenerlos para Remanzo TV y esta hermosa experiencia que estamos teniendo. La primera vez una transmisión en vivo por internet desde la Liga de Agrupaciones de Veteranos, un hecho más histórico y a la vanguardia del fútbol de veteranos de la capital entrerriana. Estoy con dos muchachos, Remeras de Malvinas, Islas Malvinas, Ushuaia, orgullosamente, los vamos a presentar, es la tercera vez, si no me equivoco, que viene Ushuaia a través de sus representantes a jugar el torneo de veteranos, si no me equivoco. ¿Tu nombre y tu apellido? Federico García. Bueno, ¿y tu nombre? David Moyano. Bueno, ¿tercera vez estoy en lo cierto que viene Ushuaia a jugar? Primera mía, no sé si... Primera en esta categoría y tercera de Ushuaia en sí, sí, en las categorías más superiores. Exactamente, bueno, no han clasificado, pero los he visto jugar partidos muy ajustados, muy bien, han mejorado mucho desde la primera vez que han venido con otra categoría, técnicamente están bien y la verdad que es, yo digo, sorprendente porque se juega un fútbol distinto en Ushuaia, ¿no? Sí, totalmente, nos falta competencia, lo hablamos mucho, pero bueno, hay que seguir viniendo y ya vamos a ir mejorando, vamos a ir mejorando. Bueno, ¿sos de Ushuaia natural? ¿Fuiste a trabajar? Porque yo conozco mucha gente más, tengo parientes que viven en Ushuaia que se han ido de Paraná, ¿cómo ha sido tu llegada a Ushuaia? No, un año tenía, fueron mis viejos a vivir allá y así que sí, desde siempre allá, toda la vida. ¿Y en tu caso? No, en el caso mío yo hace 19 años que vivo allá, me fui con trabajo de Buenos Aires y bueno, tengo dos hijos nacidos allá. Bueno, y futbolísticamente, porque un día hablábamos con el señor Pulgis y me decía, mirá, entrenamos muy poco en cancha de 11, ¿cómo juegan durante el año? Y el tema del clima nos complica porque te imaginarás que llegamos acá en noviembre, pero meses de buen clima, capaz tenemos octubre, todo el resto es nieve, frío, entonces es complicado, hay que conseguir canchas cubiertas, se nos complica mucho. Bueno, ¿y por qué tiene la revela de Malvinas? ¿Qué representa para ustedes que están en Ushuaia? Ushuaia es la capital de Malvinas y bueno, personalmente tengo un sentimiento muy apreciado, muy grande por esto y la verdad que cuando dijimos hacer una camiseta dijimos esta, no lo dudamos. Creo que es la primera vez que vienen con ese fervor patriótico, digo, es importante también traer ese mensaje, más allá que siempre uno en las canchas de fútbol también acá ve, las Malvinas son argentinas, pero es un mensaje fuerte que ustedes traen desde el sur a un torneo de fútbol. Porque en el sur nosotros sentimos que se siente mucho más y que sería bueno que el país también como que lo comparta un poquito todo el sentimiento que tenemos nosotros allá. Bueno, para el año que viene Mendoza, ¿presente o falta mucho para decidirlo? Sí, sí, seguro, ahí vamos a estar y ya que tenemos esta primera experiencia, bueno, vamos a tratar de hacer las cosas mejor para poder llegar en mejores condiciones. Bueno, muchas gracias. Nos va a quedar más cerca, nos va a quedar más cerca. Sí, bueno, ya está, 2018 es Mendoza y 2019 va a ser Villa María por lo que nos dicen. Así que bueno, por un tiempo no van a venir Paraná, seguramente Paraná 2020, pero tienen tiempo. Seguro, seguro, todavía nos quedan años todavía para seguir jugando. Bueno, les agradezco mucho la atención, buen comportamiento también, buen juego, así que vuelvan a ser orgullosos del resultado, no sé si van a jugar mañana, pero bueno, ya hasta acá han cumplido. Muchas gracias a Paraná, hermoso, yo no conocía, así que muchas gracias. Listo, bueno, vamos a una pausa, ya seguimos.